El tema se llama La Carta Si alguien me acompaña a cantarlo esta noche Río Si, ay Ay, ay Siéntate, tranquilízate Al final estás aquí, que va a llegar Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperaba ser El desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujo la luna en otro solo papel Una banda improvisada Ese dios apasionado que te dio la cita Ese dios Es una tierra y amar a la luz Un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y juro que hoy es la última vez que te gustas de mí Que engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis manos las que te pusieron la trampa Y es mi corazón Y es mi corazón Que llora de pena por dentro Pero te dibujo y me marcho Pero te dibujo y me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la carta Pasé, siéntate Tranquilízate Aquí ya estás aquí ¿Qué más me da? Imagínate Que yo no soy yo Y soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te enteré tu beso Y te dibujo la luna en un trozo de papel Un amante improvisado Misterioso, apasionado Que me dio la cita en este hotel Desnúndate Desnúndate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te borran de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis manos las que te pusieron la trampa Y es mi corazón el que llora de penas por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la carta Fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la carta Fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la carta Y fueron mis manos las que te escribieron Las que te pusieron la carta Ayy primeiro ¿Como es? ¿Como es? Gracias.